Celebramos la presentación del Señor y la purificación de la Virgen María. Esta fiesta, que cierra las solemnidades de la encarnación de Jesús, conmemora la presentación del Señor, el encuentro con Simeón y Ana, y la purificación ritual de la Virgen María. La presentación de Jesús al templo es una fiesta cristológica, con un sentido también mariológico, pues se desarrolla el rito de la presentación del Hijo, una vez cumplido el tiempo de la purificación de la Madre, a través del recogimiento y la oración, a los 40 días que hubiese dado a luz. La luz de Navidad se vuelve a poner en relieve a los 40 días, con la profecía de Simeón, antes de iniciar la cuaresma, otros 40 días antes de la Pascua de la Resurrección. Estamos en un entretiempo entre las dos Pascuas, el fin popular de los días de Navidad, cuando en algunos sitios se recogen las imágenes del nacimiento hasta el año siguiente. La fiesta de las Candelas, o el Día de la Candelaria como se sabe, tiene el aspecto festivo de la procesión con las velas encendidas, que luego se guardan de recuerdo. Esta fiesta tiene un rico simbolismo, del encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Simeón y Ana representan a los profetas que habían vivido con la esperanza del Mesías. Representan el pueblo de Israel que durante años había estado esperando a un Mesías que vendría a salvarlos e iluminarles el camino. Simeón lo proclama como luz de las naciones y la gloria de su pueblo de Israel. Simeón, a quien le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo, el Señor, ha subido al templo. Él no es de los privilegiados. Su único título es ser hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y Simeón proclama su bendición y añade a María, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Las cosas de Dios suceden con sufrimiento. Serían estos recuerdos guardados en su corazón, contados como confidencias a los discípulos. Como madre les abriría los ojos al sentido de la cruz, que es el camino de la gloria. A mediados del siglo V, esta fiesta se conocía como la Candelaria o Fiesta de las Luces. La Virgen María ha dado luz a la luz del mundo, Jesucristo. Y en esta fiesta Él se manifiesta a Simeón y Ana. Hasta el siglo VI se celebraba los 40 días de la Epifanía, el 15 de febrero. Ahora se celebra el 2 de febrero, por ser los 40 días después de Navidad. Hoy también recordamos la advocación de la Virgen María a través de la Virgen de la Candelaria, la cual es patrona de muchas ciudades en España y también en nuestra querida América Latina. Dios, Todopoderoso y Eterno, te rogamos humildemente que así como tu Hijo Unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el Tempo, nos concedas de igual modo a nosotros la gracia de ser presentado delante de ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.